Música Si papito, si está de noche Me voy a ir de acá Por la izquierda Un Sturer Emil 6-0 Bueno, por lo menos 6-0 máximo Eso quiere decir que lo trabamos Vamos a tener 5-7 Vamos a tener los Challenger Los Charger T-34-85 IS-1, IS-2 Bien ¿Saliste ya? Si ¿Dónde está? Ah Hay un Brumbar Acá A mí me late que debe ser malísimo ese, boludo No sé No me inspira confianza Uy, como tarda para salir la concha de la lora, boludo Que raro, boludo Bueno Acabo de ver a uno A ver si le puedo hacer algo No creo No, no sé que me está pasando de computadora, boludo Está re lerdo Tiene que ser internet Si, tiene que ser internet Sí, tiene que ser internet A ver si lo veo Lo había visto por acá recién Bueno Es raro, boludo, que te tarde tanto Sí, salí Ah, no te veo Estoy Más o menos Che, ¿estoy escuchando un motor? ¿O me parece a mí? Yo había visto uno por acá Pero ahora no veo nada Ahora no veo nada Creo que ya lo hicieron cagar Ah, no, no, están tirando por acá Ah, no, no, están tirando Supuestamente tengo uno acá adelante No, a mí no me aparece todavía Hay uno de OLP, mirá Cuando uno sur Tengo algo acá adelante Y no sé qué, boludo Esperemos que no me haya visto Esperemos que no me haya visto No, no me vio Es un M18 Que la va a comer doblada, va Murió Acá hay otro M18 Dale, dale, dale No, la con... No, la con... ¿Qué pasó, boludo? La acabo de errar, boludo Tomá, maté otro, maté otro Tengo otro más, tengo otro más Tengo un Sherman por acá Lo tengo justamente en el río, boludo ¿Río? Sí, sí Andá por mi lado derecho O vení por atrás mío Por las dudas Te vas a tener que plantar Y yo voy a tratar de que venga por mí Así se te pone de costado a vos Me parece a mí Te hicieron caganero Sí, me tiraron de la otra punta del mapa, boludo Es un M10 Me pasa que la torreta de él Es igual que la mía, boludo Estaba a mi derecha Así que tenés cuidado Te echan para el lejo Te han tirado desde B, boludo Sí, de ahí me tiraron Tomá, crítico Tomá, crítico Ya fue, yo me le mando 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 Tomá Unión horizontal De la torreta Y ahora qué vas a hacer Cargador Y ahora qué vas a hacer Muerto Y ahora qué vas a hacer ¡Hija! ¡Ve a la patria! ¡Garché! ¡Me garché a tres! Dos M18 que me podrían haber cogido Pero no se estaban mirando a cualquier lado B, nos están matando a todos los de B Habían un montón recién en B De los nuestros No sé qué onda Y ahora mirá, no hay nadie Uy, me tiraron un tiro y me erraron ¿Desde dónde? No sé, iba con el inocular y me explotó Ah, ya vi dónde están tirando, creo Lo que pasa es que encima voy yendo por el agua Porque soy un boludo Jeje ¿Qué pasó? ¿Qué da que escribo? Jeje, hacks Nada, qué ve Están en ultra low, boludo Acá lo veo, acá lo veo, acá lo veo No, le regla No, le regla Uh, un M10, boludo, se me escapó Para atrás de la piedra, boludo Por ahí Uh Se tiró Sí, sí, sí Le acabo de pegar crítico a uno Me tengo que mover La cuestión es que encima no lo veo Quién me pegó Uh, la con... ¿Te la pegaron? ¿Te la pegaron? Sí, mal Yo te juro que no lo veo, negro Si no, te ayudaba Un archiles Ah, igual que hoy, bro Igual que hoy De la otra punta del mapa Muerto otro Pasto, árboles, todo Se ve, están... El super ultra low están Uy, la con... Una bomba, me cago en la puta bomba Ya está, estoy muerto, boludo Esa antiaérea no le voy a dar pelota Y justo estoy atrás de un arbolito Así que eso es bueno Y malo, porque no puedo ver al que está subiendo Que lo tengo allá, huevo Y ahora me vio Me está jodiendo Me cago en todo Me va a matar Ah, no, mirá Me rebotó Ah, zapato Sí, sí Ahí me la pegó Ahí me la pegó Dale, 14 segundos Dale, hijo de puta Tan rápido Pegan, boludo Estos Eh, me cago en todo Dale Bueno Me mató el alquiler que te mató Tenía cuatro tirándome, boludo A mí Milagro no puede hacer A ver si le aparece Puedo poner la bomba justamente atrás de él Para que no se mueva, boludo Y ahora está girando el coso para mí La concha del oro No, 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 no Tomá, ahí tenés la bomba No importa Pero le puse la bomba Muere, muere, muere Tomá Por puto No, 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 no